Música La sombra de tu marido la tengo siempre a mi vera La tengo siempre a mi vera La tengo siempre a mi vera Porque dicha es un cretino que todavía te espera Porque dicha es un cretino que todavía te espera No hay corollón que lo aguante Ni sangre que no te hierva Ni sangre que no te hierva Ni sangre que no te hierva Cuando me diste el gallo Que soy muy poco buena Ya... ¡Gracias! ¡Gracias!